El 27 de septiembre de 1940, la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Mussolini y el imperio de Japón, firman un pacto para dominar el mundo. Casi lo logran. Se conoce como el pacto del eje. La alianza secreta del eje para dominar el mundo fue trabajo de un solo hombre, hoy olvidado por la historia. Consejero de Hitler para asuntos exteriores, un amigo personal del alto mando japonés y un experto espía sin cuya colaboración quizá no hubiera ocurrido el ataque a Pearl Harbor. Su nombre era Karl Haushofer, guardián de los últimos secretos del eje. Entre 1920 y 1945, Haushofer fue uno de los hombres más influyentes de Alemania. Amigo y mentor de Adolf Hitler, ayudó a que el partido nazi subiera al poder. A través de sus diferentes acólitos y discípulos fue extendiendo gradualmente su influencia en todos los ámbitos de la política nazi. Su ideología fue la base del comportamiento nazi de expansión bélica y mediante sus vínculos japoneses, forjó el sistema de alianzas que llevaron al mundo al borde de la destrucción. Al profesor Karl Haushofer se le ha llamado el Merlin de Hitler. Igual que el rey Arturo tenía a su lado al mago Merlin, Haushofer siempre estaba junto a Hitler y de hecho le interesaba el ocultismo. A pesar de todo ello permanecía en la sombra, una figura siniestra y reservada casi olvidada por la historia. Los últimos secretos del eje. Karl Haushofer nació en Múnich, Baviera, el 27 de agosto de 1869. Era un ferviente nacionalista alemán y se convirtió en soldado profesional y oficial de artillería. Su brillantez y atención al detalle rápidamente le llevó a formar parte del estado mayor del ejército. En octubre de 1908, sin embargo, sucedió algo que cambió su vida y la historia del siglo XX. El ejército alemán lo envió a Tokio para estudiar a la milicia japonesa. Esta misión marcó el comienzo de su pasión por el este. Haushofer viajó extensamente por el lejano oriente, añadiendo el coreano, el japonés y el chino a su amplio repertorio de idiomas que incluía ruso, francés e inglés. En Japón, Haushofer conoció personalmente al emperador y desarrolló gran interés por la cultura militar y nacionalista japonesa. En 1914, cuando estalló la guerra, Haushofer volvió a Alemania para luchar en el frente occidental. Brillante soldado, fue ascendido a general de división. Pero Alemania sería derrotada. Tras la primera guerra mundial, el tratado de Versalles impuso una dura paz en Alemania. Debemos recordar que los victoriosos aliados culparon a Alemania de la guerra. La paz que impusieron a Alemania fue cruel. Le arrebataron los territorios de ultramar. El ejército fue reducido a 100.000 hombres. Se suprimió la aviación y las indemnizaciones impuestas a Alemania prácticamente hundieron la economía del país. Los británicos tenían el control de África, la India y Oriente Medio. Estados Unidos dominaba Sudamérica y el Pacífico. Entre ambas, el poderío naval anglosajón controlaba el petróleo mundial y las rutas comerciales. Alemania y la masa continental eurasiática estaban aisladas. Karl Haushofer se retiró del ejército con una vasta experiencia. Al igual que muchos otros oficiales, sentía que Alemania había sido derrotada no sólo por los británicos y los americanos, sino por la traición de los judíos y los comunistas. Mientras sus compañeros del ejército, como Hitler, se encontraban sin trabajo y sin dinero, la experiencia de Haushofer en Japón le valió el puesto de profesor de geografía en la Universidad de Múnich en 1919. Allí comenzó a urdir el plan de recuperación del poder militar alemán. Formuló una doctrina política llamada Liebensraum, o espacio vital, que afirmaba el derecho de Alemania a conquistar y explotar las tierras de sus vecinos. Esta doctrina se basaba en la visión que Haushofer tenía de las razas y la historia, las cuales, según él, estaban del lado de los alemanes. Los enemigos eran las potencias navales, Estados Unidos y Gran Bretaña. Haushofer quería crear una alianza continental euroasiética, uniendo a Alemania con Rusia y Japón, para formar un grúpulo bastante fuerte para enfrentarse al poder naval anglosajón. En la década de los 20, durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, la gran alianza euroasiática de Haushofer comenzó a tomar forma. Como el Tratado de Versalles le prohibía tener fuerzas aéreas o tanques, Alemania firmó un tratado secreto con la Unión Soviética. Llamado el Tratado de Rapallo, permitió a Alemania entrenar en secreto a soldados y aviadores en la Rusia comunista, a escondidas de los entrometidos británicos y franceses. Los ingenieros aeronáuticos alemanes tenían prohibido por el Tratado de Versalles construir aviones de guerra en su país, de modo que fueron enviados clandestinamente a producirlos para los japoneses. Aviones diseñados por ellos bombardearían Pearl Harbor más adelante. En los años 20, Alemania seguía dividida y sin un líder. Haushofer necesitaba encontrar a alguien que pudiera llevar a cabo su idea de Liebensraum. Y dio con esa persona en un encuentro casual con uno de sus estudiantes en la Universidad de Múnich, Rudolf Hess. Hess había sido adjunto de Haushofer durante la Primera Guerra Mundial y lo había seguido hasta Múnich donde daba clase. Hess había nacido en Alejandría, Egipto, donde su padre era comerciante. Era joven e impresionable y estaba entusiasmado con la idea de Haushofer de reunir al disperso pueblo alemán. Hess era miembro del incipiente partido nazi. Su líder era Adolf Hitler. En 1923, Hitler y su pequeña banda de nazis intentaron dar un golpe de estado en Baviera. Pero fueron rápidamente reducidos. Hitler y Rudolf Hess fueron arrestados y encarcelados en la famosa fortaleza de Landsberg. Allí, Hitler empezó a escribir su programa para la dominación nazi del mundo. Lo llamó Mein Kampf, mi lucha. ¿Pero quién lo escribió realmente? Mientras estaban encarcelados en Landsberg, Hitler y Hess recibieron frecuentemente la visita de un hombre, el doctor Karl Haushofer. Cuando Hess participaba en el golpe de estado, tomó rehenes y cuando éste fracasó los dejó en libertad. Fue escondido por el profesor Haushofer en su apartamento de Múnich, pero escapó. Se reunió con Hitler en la prisión de Landsberg, donde se convirtió en su secretario y transcribió Mein Kampf. Mientras estuvo en la prisión, que tenía un régimen poco estricto, recibió la visita del general profesor Karl Haushofer y Hess se lo presentó a Hitler, quien se interesó por sus ideas de geopolítica y el Lebensraum. A través de Hess, algunas de las ideas de Haushofer fueron incluidas en el Mein Kampf. Es posible incluso que Haushofer escribiera o editara parte del libro. Mein Kampf se convirtió en un bestseller y transformó a Hitler de un activista callejero a un político serio que tenía el apoyo de las masas. A medida que crecía la fortuna del partido nazi, crecían también la de Hitler y Haushofer. Cuando Hess se casó, dos testigos firmaron el acta matrimonial, Adolf Hitler y Karl Haushofer. Haushofer se convirtió en un hombre respetable, la cara intelectual del nazismo durante los años 20 y 30. Hitler confiaba plenamente en sus contactos internacionales. Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores, tenía absoluta confianza en sus conocimientos diplomáticos. Incluso Albrecht, hijo de Haushofer, se convirtió en el segundo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Albrecht Haushofer fue uno de los hombres más brillantes que sirvió a los nazis, pero al contrario que su padre, rápidamente descubrió los malévolos y crueles propósitos que escondía su ideología. Albrecht Haushofer fue uno de los consejeros clave y su experto en Gran Bretaña. Muchos lo consideraban anglófilo porque le gustaba mucho el Reino Unido. Incluso, años antes había considerado la idea de emigrar a Inglaterra cuando los nazis llegaron al poder, pero no quería poner en peligro a su madre, que era medio judía. De modo que pactó con el diablo. Pero para hacer eso, hay que ser un hombre sin escrúpulos y Albrecht no lo era. En enero de 1937, Hitler anuncia su rechazo a las condiciones del Tratado de Versalles. Y en marzo de 1938 invade Austria, convirtiéndola en provincia del Tercer Reich. Germano parlantes, la mayoría de los austríacos recibieron a Hitler con los brazos abiertos. Pero su entrada en Austria había sido preparada en secreto. Un cuerpo especial nazi llamado Asociación de Alemanes en el Extranjero fue creado para organizar a los alemanes fuera del Reich. La asociación pretendía ser una institución cultural internacional que unía a los alemanes que se encontraban fuera del país. En lugar de eso, en Austria, Checoslovaquia, Polonia y otros países de la Europa del Este, actuaba como quinta columna nazi, reclutando agentes, fomentando el desasosiego y demandando la reunificación con la madre patria. La asociación de alemanes en el extranjero también funcionaba en América. Su presidente y líder no era otro que el profesor Karl Haushofer. En septiembre de 1938, la asociación creó el desconcierto en las zonas germanoparlantes de Checoslovaquia. Hitler lo utilizaba como pretexto para demandar su regreso a la patria. Británicos y franceses cedieron a estas peticiones y la Checoslovaquia democrática fue tomada por los nazis. La traición de los británicos y los franceses a Checoslovaquia fue uno de los acontecimientos más vergonzosos de la historia moderna europea. No se consultó a los checos y los proyectos de pacificación de Hitler, planeados para frenar la guerra que todos temían, hicieron justamente lo contrario. A partir de entonces, Hitler pensaba que las democracias del oeste, la francesa y la británica, eran pan comido, que se doblegarían a sus peticiones. A partir de entonces, creyó que podía seguir adelante. Las ideas de Karlshaushofer eran una efectiva cortina de humo que disimulaba el verdadero propósito de los objetivos nazis. Estos eran extremadamente agresivos. Se trataba de hacer una serie de pequeñas guerras seguidas de una gran guerra contra Rusia. Y, por supuesto, las enseñanzas de Karlshaushofer a favor del Lebensraum y la geopolítica, imperialismo geográfico y expansión fronteriza, fue una utilísima cortina de humo que ocultaba sus verdaderas intenciones. Solo era cuestión de tiempo que la cruzada nazi del Lebensraum sumergiera al mundo en una nueva guerra mundial. En agosto de 1939, el ministro de Asuntos Exteriores nazi, Ribbentrop, y su mano derecha, Albrecht Haushofer, dieron un nuevo paso hacia la creación de una alianza euroasiática contra británicos y norteamericanos, cuando la Alemania de Hitler y la Rusia de Stalin firmaron un pacto de no agresión. El mes siguiente el ejército alemán invade Polonia y comienza de verdad la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay un lado mucho más oscuro en Karlshaushofer. Le llamaban el Merlín de Hitler, una siniestra y sombría figura inmersa en el ocultismo, cuya influencia modelaría las doctrinas nazis en lo referente a sangre y raza. Durante su estancia en Oriente, Karl Haushofer, un genio en idiomas, descubrió y tradujo muchos de los antiguos textos religiosos tibetanos, hindúes y budistas. En ellos, encontró las antiguas creencias de lo oculto y los símbolos hindúes de la raza aria, que posteriormente adoptarían Hitler y los nazis. Debemos recordar que la carnicería y las muertes de la Primera Guerra Mundial llevaron a mucha gente a dudar del cristianismo. Hasta tal punto que incluso intelectuales como Karl Haushofer comenzaron a buscar consuelo en las antiguas religiones paganas de la Alemania precristiana. Haushofer descubrió algo más en Oriente. El estilo de partido político occidental no existía en Asia. En su lugar, los japoneses creaban sociedades secretas con fines ultranacionalistas, comprometidos con juramentos y rituales secretos. La más importante se llamaba los Dragones Negros. Era una sociedad secreta ultranacionalista fundada por Ryohei Ushida en 1901. Infiltrándose en los círculos militares, económicos y gubernamentales, utilizaban el terror, el espionaje y el soborno para impulsar la expansión del imperio japonés. Los Dragones Negros fueron probablemente la más poderosa de las sociedades secretas y las sectas que operaban en el Japón de la época. Se financiaban gracias al control del mercado chino del opio, mediante una combinación de sobornos y asesinatos. El gobierno japonés no les molestaba, los toleraban por una serie de razones. Una de ellas era el ultranacionalismo y otra, muy importante, que podían ayudar a las ambiciones imperialistas de Japón. Como los nazis, los Dragones Negros estaban motivados por la expansión militar y las ideas de Liebensraum. En 1910, Japón se anexionó Corea y la región china de Shandong. Desde estos territorios y desde Taiwán, los Dragones Negros ejercieron su influencia en China mediante el control del mercado del opio. Cuando Manchuria fue conquistada en 1931, fijaron su atención en el resto de China y en la Siberia soviética. En Alemania, Haushofer ayudó a crear sociedades secretas similares a la de los Dragones Negros. Colaboró en la creación de la Sociedad Brill, cuyo objetivo era investigar los orígenes de la raza aria. También mantenía una estrecha relación con la más importante de las sociedades secretas, la Thule. La Thule fue una de las sociedades secretas más importantes de Alemania en aquel tiempo, porque tenía mucha influencia con los políticos nacionalistas de extrema derecha. Por supuesto, la Sociedad Thule adoptó la esvástica y los otros símbolos arios, mucho antes de que lo hicieran los nazis. Thule era una isla legendaria del norte, similar a la Atlántida, que supuestamente era hogar de una civilización de alto nivel protegida por antiguos seres de inteligencia superior, que ayudarían a crear unos superhombres de raza aria que dominarían el mundo. El misterioso paralelismo entre la Sociedad Thule en Alemania y las sociedades japonesas, como los Dragones Negros, sólo puede ser explicada por el profundo conocimiento de Haushofer de estas sociedades secretas japonesas. Como un frente público para promover sus ideas entre los trabajadores bávaros, la Sociedad Thule formó un grupo llamado Círculo Político de Trabajadores, cuyo presidente era el miembro de la Sociedad Thule, Karl Harer. El Círculo Político de Trabajadores creció rápidamente hasta 1920, cuando cambió su nombre. Desde entonces pasó a llamarse Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, o Partido Nazi. El servicio secreto militar envía a un escavo para que se infiltre entre los nazis. Su nombre es Adolf Hitler. En muy poco tiempo se convirtió en su líder indiscutible. Enseguida los nazis comenzaron a marchar abiertamente con los símbolos arios de la secreta sociedad Thule y su creencia en una raza superior para dominar el mundo. Tras este extraño espectáculo se asientan las creencias de Haushofer sobre las virtudes de la raza, la obediencia y el valor tipificadas en las tradiciones guerreras del antiguo Japón. Durante más de 800 años, los guerreros samurái desarrollaron un código de absoluta lealtad al emperador y decidido sacrificio. Era el Bushido, el camino del guerrero. El Bushido inspiraría los infames ataques kamikazes al final de la guerra. Haushofer formuló la teoría de que el Bushido de los guerreros era muy similar al espíritu místico y teutónico del nacionalsocialismo. Veía a las tropas de las SS nazis como los samuráis alemanes. Haushofer veía a los japoneses como a los arios de oriente, y se las arregló para convencer a Hitler, el racista supremo, de que los japoneses y los alemanes podrían aliarse, porque compartían las mismas actitudes arias. En 1931, Hitler estaba emocionado por la triunfal invasión japonesa de China. La sociedad de naciones no intervino. Hitler sabía que podía romper el odiado Tratado de Versalles. En abril de 1934, un año después de la llegada al poder de Hitler, el agregado naval japonés en Alemania acude a una reunión secreta con el segundo de Hitler, Rudolf Hess. La reunión tiene lugar en casa de Haushofer en Múnich. El resultado cambiaría la historia del siglo XX. Aquella reunión de 1934, ocho años antes de Pearl Harbor, en casa de Karl Haushofer, fue el verdadero comienzo del pacto del eje. Rudolf Hess, Haushofer y el agregado naval japonés, iniciaron el proceso de crear una alianza entre Alemania y Japón. En marzo de 1941, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Yoshuke Matsuoka, amigo y partidario de Haushofer, coloca la pieza final. Matsuoka había ayudado a las negociaciones de la entrada de Japón en el pacto del eje. Ahora firmaba un pacto de no agresión con Stalin en Moscú. Era esta la forma de la gran alianza euroasiática de Karl Haushofer, una superpotencia con ilimitado aporte de hombres y recursos, respaldada por la tecnología alemana, italiana y japonesa, y guiada por un insaciable deseo de conquista. Haushofer estaba encantado. Escribió su último gran libro, La Alianza Continental, alabando el pacto entre Hitler y Stalin. Todo estaba preparado para vencer a los anglosajones. El 7 de diciembre de 1941, mientras los aviones japoneses se preparan para atacar a la flota estadounidense de Pearl Harbor, reciben información detallada de la localización de todos los barcos. El espía que facilitó tal información ve el ataque desde su casa. Se trata de un agente alemán reclutado por Karl Haushofer. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses emprenden su guerra de conquista con un ataque sorpresa a la flota americana del Pacífico. 423 aviones despegan de seis portaaviones y alcanzan a la flota que se encuentra fondeada en Pearl Harbor. Casi 200 aviones norteamericanos fueron destruidos, la mayoría en el mismo suelo. Los japoneses habían recibido información detallada del despliegue de la flota y de la localización de las instalaciones principales del puerto, almacenes de suministros y bases aéreas. Esta información secreta proviene de un experto espía alemán llamado Bernard Julius Otto Kuhn. Kuhn había servido como oficial en la Marina Imperial Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Como muchos otros, cuando Alemania fue derrotada, sintió que el país había sido traicionado y rápidamente se unió al partido nazi. Kuhn entabló amistad con Henry Himmler, el despiadado jefe de la policía secreta de Hitler, y con Joseph Goebbels, su jefe de propaganda. También conoció a Karl Haushofer, quien le presentó a los japoneses. El departamento de Haushofer, en la Universidad de Múnich, su instituto geopolítico, era en realidad un centro para reclutar espías para el servicio secreto alemán. Haushofer escogía a quienes él pensaba que servirían como espías, para el servicio diplomático o para el de defensa. En 1935, Kuhn y su familia se trasladaron a Honolulu, donde el doctor Kuhn simulaba trabajar en la historia de las islas hawaianas, basándose en las teorías geopolíticas de Haushofer. Kuhn alquiló una casa desde la que se veía casi todo Pearl Harbor, y desde la cual vigilaba las actividades navales con unos prismáticos. Pasaba los detalles al cónsul japonés Otojiro Okuda. Seis días antes del ataque, Kuhn visitó el consulado japonés con un mapa de Pearl Harbor, donde señalaba la localización de los principales barcos norteamericanos. Anochecer del 7 de diciembre de 1941. Bernard Kuhn está de pie junto a la ventana de su casa con una linterna, listo para enviar señales al consulado japonés informando del inminente ataque. En noviembre de 1941, el ejército de los Estados Unidos capta señales de radio del consulado japonés en Honolulu para Tokio, explicando que tienen un espía cerca de Pearl Harbor, que mediante señales luminosas les indicaría durante la noche los movimientos de los portaaviones norteamericanos. Por alguna extraña razón, el FBI no hizo nada al respecto, aunque incluso pensaron que el hombre implicado podría ser Bernard Kuhn. Tras el ataque a Pearl Harbor, Kuhn fue arrestado. Y encontraron todas las pruebas de su misión de espía. Kuhn fue juzgado por un tribunal militar secreto y sentenciado a morir fusilado. Cuando el gobierno lo supo, tuvo miedo, porque los tribunales militares no tienen derecho a juzgar civiles en los Estados Unidos. Y Roosevelt temía que al fusilar a Kuhn, se tomaran represalias contra los civiles norteamericanos, prisioneros de los alemanes. De manera que, al final, Kuhn fue condenado a trabajos forzados en la prisión de Fort Leavenworth. Al finalizar la guerra, fue deportado a Argentina en 1948. Se salió con la suya. Aunque Bernard Kuhn fue descubierto como espía del eje, las identidades de otros agentes y contactos diplomáticos reclutados por Haushofer y su hijo Albrecht siguen siendo una incógnita. En 1935 Albrecht visitó seis veces Gran Bretaña, donde mantenía contacto con la aristocracia británica. En 1937 viajó a América. Ambos Haushofer siguieron manteniendo relaciones con las sociedades secretas japonesas, particularmente con los dragones negros. En 1937 Albrecht también visitó Japón. Los dragones negros estaban perfectamente organizados entre los japoneses que vivían en Brasil, Perú e incluso en los Estados Unidos. Utilizaban el soborno y la intimidación para espiar y adquirir clandestinamente información para los planes de guerra japoneses. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, los suministros de carne de vacuno y otros alimentos procedentes de Latinoamérica eran esenciales para alimentar a las fuerzas aliadas. En agosto de 1942, los submarinos alemanes habían hundido 19 barcos brasileños en un intento por cortar dicha ayuda. Pero ¿quién informaba a los comandantes de los submarinos alemanes de la localización de los objetivos? En 1942 había 250.000 japoneses viviendo en Brasil. Los dragones negros tenían donde escoger. Al descubrir los métodos de la inteligencia japonesa, las autoridades de Brasil se encontraban en una difícil situación. ¿Podrían ser los dragones negros la fuente de información para el hundimiento de los barcos brasileños? Como resultado de la presión ejercida por los Estados Unidos, Brasil declara la guerra a Alemania e Italia. Pero a causa de su amplia población japonesa, no declara la guerra a Japón, permitiendo así la continuación de la red de espionaje. También había organizaciones de los dragones negros en Estados Unidos. Había 120.000 japoneses viviendo en la costa este de los Estados Unidos. 70.000 de ellos habían nacido en América, pero de estos, 10.000 habían sido enviados a Japón para su escolarización debido al nuevo y fanático liderazgo japonés. Muchos temieron que este grupo hubiera sido infiltrado por los dragones negros. En Los Ángeles, en 1940, justo antes del ataque a Pearl Harbor, un coreano japonés se infiltró en los dragones negros, robando documentos que ponían de manifiesto planes detallados para la invasión simultánea del Canal de Panamá, Alaska, California y el estado de Washington. En abril de 1942, el presidente Roosevelt internó a todos los ciudadanos estadounidenses de origen japonés que vivían en la costa oeste para frenar la influencia de los dragones negros. Los japoneses que vivían en la costa oeste de los Estados Unidos fueron recluidos en campos de internamiento del centro del país. Hoy en día, esto puede parecer obra del pánico, pero el temor a un sabotaje de los dragones negros era real. Recordemos que en Brasil se descubrió un sabotaje japonés, por lo que estos temores no eran infundados. Sin embargo, en el sombrío mundo del doble juego, Karl Haushofer aún jugaría su carta más extraña. Un hecho que involucraría a su protegido, el lugar teniente del Führer, Rudolf Hess. El 22 de junio de 1941, con ocasión de sus 52 cumpleaños, Adolf Hitler invade Rusia. Su odio hacia el comunismo y las razas eslava y judía sobrepasaba toda razón, al igual que los planes de Haushofer de una alianza euroasiática. Para Haushofer, que había dedicado su vida a fomentar la alianza euroasiática, que Hitler invadiera Rusia era un acto de maldad. Le daría poder a los anglosajones y llevaría a la derrota de Alemania. La aventura rusa de Hitler fue negativa en muchos aspectos. Había generales alemanes que se horrorizaron ante la idea de mantener una guerra en dos frentes. El mismo Hitler, tras la derrota de Francia, había tanteado el terreno de la paz con Gran Bretaña a través de intermediarios en España. Había gente en Gran Bretaña, personas con muchas influencias, que eran partidarias de un acuerdo de paz. No se sentían amenazadas por las ambiciones territoriales de Alemania en Europa y pensaban que, a largo plazo, un acuerdo con Adolf Hitler y Alemania favorecería a Gran Bretaña y a su imperio extendido por todo el mundo. ¿Podría llegarse a un acuerdo de paz con los británicos antes de que fuese demasiado tarde? Antes de la Segunda Guerra Mundial, Karl Haushofer y su hijo mantenían contacto regular con gente de Gran Bretaña partidaria de las creencias ocultistas del Antiguo Oriente. Entre ellos estaba el duque de Hamilton y el misterioso Alistair Crowley, adicto a las drogas y líder de una misteriosa sociedad ocultista llamada la Aurora Dorada. Alistair Crowley era un místico confeso y gurú de la clase alta inglesa, aunque creo que estaba metido más en drogas y sexo que en algo espiritual. Sin embargo, fue alguien muy importante porque era el nexo de unión entre la aristocracia inglesa y el mundo ocultista alemán. Entre sus contactos se encontraba Karl Haushofer, quien mantenía relación con la Aurora Dorada y pudo haber conocido a Crowley en Alemania. En 1941, Haushofer utilizaría su influencia con Rudolf Hess para hacer un último intento de persuadir a los nazis de negociar la paz con Gran Bretaña antes de que Hitler lanzara su insensata invasión de Rusia. El 3 de mayo de 1941, Karl y Albrecht Haushofer visitan a Hess en secreto. Karl era mucho más famoso que Albrecht, pero Albrecht era mucho más brillante que Karl y fue requerido por Hess como asesor personal. Había sido consejero de Hitler, de Ribbentrop y ahora lo era de Hess que lo había citado para conocer por qué Gran Bretaña no respondería a las ofertas de paz de Hitler. Albrecht le explicó que los británicos consideraban a Hitler la encarnación de Satán en la Tierra, que tenía que ser derrotado. Escribió todo esto en un documento exponiendo las razones por las que él pensaba que no había expectativas de paz con Gran Bretaña, pero que si quería abrir una vía de comunicación le explicaría cómo hacerlo. 10 de mayo, Hess se dirige al aeródromo de Messerschmitt en Augsburgo. pidió probar un avión experimental 110. A las 5.42 de la tarde Hess despegó rumbo al norte. Jamás regresaría. El 11 de mayo de 1941, Rudolf Hess, segundo en la jerarquía del Tercer Reich, voló hacia Escocia aterrizando a pocos kilómetros de las propiedades del duque de Hamilton. Su avión un Messerschmitt 110 experimental se estrelló en una granja cercana. El vuelo de Rudolf Hess a Gran Bretaña fue una increíble hazaña. Voló solo. Atravesó un espacio aéreo fuertemente vigilado y realizó un preciso salto en paracaídas en un campo cercano a las tierras del duque de Hamilton a quien había ido a visitar. Debería explicar que Hess llegó la misma tarde en que fue bombardeada la Cámara de los Comunes, de modo que no pudo haber llegado en peor momento para realizar una misión de paz. Sin embargo, a la mañana siguiente, es decir, el 11 de mayo, mi padre estaba junto al oficial durante el interrogatorio y Hess le pidió verlo a solas. Le dijo, no sé si sabe quién soy, mi nombre es Rudolf Hess, vicefierer de Alemania. Y conozco también la mente de Hitler que puedo decirle exactamente cuál es su concepto de paz, aunque se trata de una misión personal y no autorizada. Entonces explicó que Hitler pretendía ofrecer a Gran Bretaña carta blanca en su imperio, pero solo si Alemania podía tenerla en Europa y el Este. El viaje de Rudolf Hess a Gran Bretaña conmocionó al mundo durante varios días. Luego, desapareció misteriosamente durante cuatro años. Hitler quedó impresionado ante la noticia de su huida y montó en cólera. No quería que Churchill o Stalin pensaran que el gobierno nazi era débil o estaba dividido. Denunció públicamente a Hess como demente. Todos los que tenían relación con él estaban ahora en peligro. Winston Churchill mantenía a Hess en paradero desconocido. Sorprendentemente jamás apareció ninguna filmación de Hess en cautividad a pesar de su valor propagandístico. ¿Por qué no juzgó Churchill a Hess o hizo propaganda con su llegada? Churchill estaba absolutamente en contra de negociar con Hess o establecer un acuerdo de paz con Hitler. Lo que Churchill pretendía era arrastrar a Estados Unidos a la guerra y derrotar a Alemania. Hay que recordar que la madre de Churchill era norteamericana y mantenía una vieja y estrecha relación con el presidente Roosevelt. En 1941 Gran Bretaña estaba sola. Uno a uno había visto a sus aliados caer bajo el yugo nazi. Primero Polonia, luego Noruega, Francia, los Países Bajos y Grecia. Y durante casi un año estuvo sufriendo el implacable embate de la Lutbace. Muchos creían que los Estados Unidos eran la clave de la supervivencia británica. Sin el apoyo norteamericano sería derrotada. Pero había algunos que estaban a favor de la paz con Hitler porque temían que Norteamérica forzara a Gran Bretaña a renunciar a su imperio colonial como pago por tal apoyo. Churchill no podía permitir que se acercaran a Hess. Mucho más sorprendente era el hecho de que hubiera algunos políticos y jefes militares británicos que vieran a América no como a una potencia aliada sino como a una enemiga. En 1919 tras la Primera Guerra Mundial la Marina Real británica incluso había diseñado planes para una guerra contra Estados Unidos y había un alemán que conocía aquellos planes Carl Haushofer en 1908 Haushofer iba camino de Japón viajando a través de la India conoció al más importante militar inglés Lord Kitchener este le dijo al joven Haushofer algo que nunca olvidaría Kitchener profetizó que si Alemania y Gran Bretaña entraban en guerra quedarían arruinadas y como resultado los Estados Unidos se convertirían en la primera potencia mundial Haushofer empezó a observar a Estados Unidos exhaustivamente y a medida que su poder crecía se convencía más y más de que Kitchener tenía razón había un norteamericano que vigilaba a Haushofer y se alarmó ante sus ideas de dominación del mundo el padre Edmund Walsh un intelectual jesuita fundador de la escuela de relaciones internacionales de la universidad de Georgetown el padre Edmund Walsh era uno de los más distinguidos profesores católicos en la América de mediados del siglo XX influyó en varios presidentes estadounidenses es interesante que Walsh se diera cuenta de que Haushofer era un personaje peligroso incluso informó al gobierno de los Estados Unidos de que Haushofer predicaba los años previos a la entrada de los Estados Unidos en la guerra Edmund Walsh fue uno de los grandes partidarios de la intervención debatiendo el caso en el congreso y con el presidente Roosevelt pero en la primavera de 1941 América aún no había entrado en guerra lo que Carl y Albert Haushofer temían era que los esfuerzos de Walsh y de Winston Churchill tuvieran éxito y que el presidente Roosevelt interviniera apoyando a Gran Bretaña si Alemania estaba atrapada en una lucha a muerte con Rusia la intervención estadounidense podría ser decisiva por eso persuadieron a Hess de que huyera a Escocia para intentar establecer una tregua y evitar las catastróficas consecuencias de una gran alianza contra Alemania pero por qué Hess se puso en contacto con el duque de Hamilton Carl Haushofer pretendía tantear el terreno en Gran Bretaña y sugirió a Hess celebrar un acercamiento en un país neutral bien con el general ser Ian Hamilton o con el joven Hamilton refiriéndose al duque de Hamilton mi padre el 12 de mayo solo dos días después de que Hess volara a Escocia comenzaron en Alemania una serie de arrestos en masa en una operación cuyo nombre en clave fue Action Hess entre los detenidos había personal de Rudolf Hess pero también muchos otros que no tenían ninguna relación con él ¿quiénes eran? Hitler ordenó reunir a todos los astrólogos de Alemania ¿por qué? Rudolf Hess había dejado una carta para el Führer su contenido jamás fue descubierto pero es probable que fuera un aviso sobre el fin de Alemania si invadía Rusia en aquel momento si aquello hubiera salido a la luz habría sido muy peligroso para los supersticiosos nazis así que Hitler la mantuvo en secreto los Haushofer fueron interrogados por la Gestapo Albrecht fue llevado al refugio de montaña de Hitler donde fue interrogado personalmente por Reinhard Heydrich segundo de Himmler Hitler sabía perfectamente que Karls Haushofer era el mejor amigo de Hess y que su hijo Albrecht quien había sido asesor del régimen nazi también tenía estrecha relación con Hess sospechó acertadamente que los Haushofer eran partidarios de la paz con Gran Bretaña y estaban totalmente en contra de una guerra en dos frentes poco a poco todo lo que Karls Haushofer había temido que ocurriera tras años de estudio y preparación comenzaba a suceder tan pronto como los japoneses atacan Pearl Harbor Hitler declara la guerra a Estados Unidos confiando en su debilidad militar está equivocado la jugada de Churchill de meter a Norteamérica en la guerra ha dado resultado Hess había sido silenciado y Estados Unidos se unía al bando aliado las fábricas norteamericanas comienzan a producir armas para derrotar a Hitler y a Japón Gran Bretaña se convierte inmediatamente en un portaaviones que no se puede hundir desde donde bombardear a las ciudades alemanas los barcos de guerra norteamericanos patrullan las rutas marítimas del Atlántico rastreando submarinos alemanes y las tropas estadounidenses desembarcan en los territorios ocupados por el eje en el norte de África el ejército rojo y la aviación soviética con pocas armas pero millones de hombres son equipados con material norteamericano con este apoyo Stalin puede lanzar una ofensiva contra Hitler permitiendo a Norteamérica luchar contra un aislado imperio japonés la batalla de Stalingrado noviembre de 1942 aquí Hitler sufriría su mayor derrota la que fue ciudadela de los Zares era conocida como la puerta de Asia en un intento por cortar las líneas de abastecimiento rusas por el sur y penetrar en la estepa asiática Hitler comprometió medio millón de hombres para tomar la ciudad la élite de las fuerzas armadas alemanas en el este durante tres meses la marea gris asola las calles y ruinas de Stalingrado los rusos retroceden hasta una estrecha cabeza de puente entonces llega el invierno y con él un cambio en el curso de la guerra los ataques soviéticos tienen lugar en todos los frentes en noviembre los ejércitos de los satélites del eje Italia Rumanía y Hungría son destruidos en una serie de ofensivas del ejército rojo y en enero de 1943 todo un ejército alemán ha sido tragado por la vorágine para Italia es un golpe mortal y para la alianza del eje es el comienzo del fin parecía que la agorera profecía de Haushofer se estaba cumpliendo Stalingrado era una catástrofe Alemania perdió 20 divisiones más de un cuarto de millón de hombres pero el desastre estratégico fue incluso mayor los aliados se desmoronan pocos meses después Italia se rinde y tras lo de Stalingrado no hay expectativas reales de una victoria alemana Albrecht Haushofer se dio cuenta entonces de que sólo la muerte de Hitler podría salvar la Alemania que tanto él como su padre habían ayudado a formar durante años a partir de entonces comenzó a conspirar para asesinar al Führer aunque los acontecimientos habían cambiado las ideas de Haushofer sobre la dominación del mundo mantenía su ámbito de influencia en Japón utilizando tecnología del eje los japoneses trabajaban duro en el desarrollo de armas secretas muy avanzadas para su tiempo con ellas el resultado de la segunda guerra mundial podría haber sido muy diferente y las consecuencias casi inimaginables no 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 ni ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!